METELO, METELO, METELO METELO, METELO, METELO ANTE, ELA ENTELO Recuperése, Jerónimo. ¡Line, line, line! 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 ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line, line! ¡Line, line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line, line! ¡Line, 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 line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Li, line! ¡Line, 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 line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line, line! ¡Line, line! ¡Line! ¡Line, line! 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 ¡Line! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡Derecho! ¡Vaya Lucas! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡Male! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Bien! ¡Vamos, Nico, ahora! ¡Vamos, Nico! ¡Ahora! ¡Ale! ¡Vamos, Nico! ¡Ale! ¡Ale, Peque! ¡Ale, Peque! ¡Ale, Peque! ¡Ale, Peque! ¡Ale, Peque! Ponete más atrás, mano. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ale, Peque! ¡Ale, Peque! ¡Ale, Peque! ¡Ale, Peque! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adelante! ¡Sacala Gaston! ¡Sacala! ¡Feliz Matías! ¡Matías, perdí! ¡Matías, qué pasa! ¡Matías, perdíles! Frankie, Mati ya viene, ya viene, Mati, ya viene, dale Gastón Vamos, negro, a correr al lado, vamos Ya va a venir, ya va a venir, dale Seguimos metiendo Dale, Mati Bajá, peli Gastón, las nueve, Gastón La próxima, la próxima, la próxima, dale No sale, no sale Una bola, Tomá Vamos a este tronche, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, Colonel Dale, Colonel Dale, setón ¡Más paciencia! ¡Dale! ¡Más paciencia! ¡Más paciencia! ¡Más paciencia! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos más, Feli, ahora! ¡Vámonos más, Feli! 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 ¡Fuera la salida, Franco! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Seguro! 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 ¡Seguro pedís! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Nico! ¡Arriba, Santi! ¡Arriba! ¡Bien, Santi! ¡Pisó! ¡Pisó! ¡Bien, Juanjo! ¡Está por un país! ¡Está por un país! ¡Fati! ¡Agríenme! ¡Tengo el abrigo, tengo el campero proxy! ¡Vámonos, Bucu! ¡De mano derecha! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Viene! 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 ¡El Foro queda lo último! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va a seguir! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Vamos!